La relación que yo tengo con el Señor me impactó de manera drástica. Impactó mi intelecto, mi espíritu, mi manera de cómo conducirme en la vida. Una transformación completa. Para tú seguir al Señor tiene que haber un arrepentimiento y una transformación genuina. Un cambio de vida. Y eso fue lo que ocurrió conmigo. Una vez tú chocas con el Maestro, chocas con la vida. Y con muchas enseñanzas y puedes descubrir y puedes entender que uno estaba bien erróneo en la vida. Y estaba cubierto por tinieblas. Y una vez encuentras la luz, pues ya no quieres volver a las tinieblas. Me ha ayudado en muchas cosas, en crear nuevos hábitos, en tener conciencia con el prójimo. A tratar de ser una mejor persona cada día. Y conocer que siempre Dios ha estado ahí, el que no ha estado es uno. Eso lo pude reconocer. Dios no tiene culpa de nada. A nosotros se nos entregó un mundo bien bonito. Un mundo perfecto. Fuimos nosotros con nuestros corazones que hemos llevado al mundo a un lugar bien equivocado. Y ¿sabes qué es lo más bonito de todo? Que nunca es tarde para aceptar a Dios en tu corazón. Acepta a Jesús en tu corazón. Nunca es tarde. Siempre está ahí presto para ayudarnos. Para ayudarnos y siempre presto para levantarnos. Solo es cuestión de una decisión. Y de gratis. Gracias. 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 Gracias.